Durante agosto el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda del Congreso, aún así los diputados consideran que el gobierno debe priorizar temas como recurso hídrico, fraude fiscal y el impuesto a las sociedades anónimas para financiar la seguridad pública. Vamos a ver si podemos encontrar una cantidad importante de convenios que pudiéramos ratificarlos y darlos por aprobado y vamos a darle prioridad también al tema del recurso hídrico, que iniciaremos una negociación con los diferentes grupos a nivel de la presidencia de la Asamblea Legislativa con el propósito de que lo podamos ver la segunda o tercera semana de agosto y al final tomemos una decisión al respecto. En la bancada oficialista, Marco Redondo señala que el tema fiscal debe acelerarse. Bueno, yo creo que sigue muy pendiente el tema referente a la parte fiscal y yo creo que eso va a ser el eje central de todo lo que se vaya a ver durante este periodo de extraordinarias. Hay todavía algunos proyectos en seguridad que siguen siendo muy importantes, que es parte de los compromisos que ha venido asumiendo el gobierno desde el año anterior y que muy posiblemente van a ser también parte de esa agenda vital que se va a tratar de promocionar. Para el Frente Amplio, según Edgardo Araya, recurso hídrico se debe priorizar. En un mes no se le puede complacer a todo el mundo, uno entiende eso. Sin embargo, hay proyectos como los procesales, procesal agrario, procesal de familia, que creemos que es importante que se siga manteniendo convocados para que se sigan tramitando. Fraude fiscal, por supuesto, que es un proyecto que tiene que seguir siendo convocado. La ley de recurso hídrico tiene que... Tenemos que tomar una decisión en este mes de agosto. Esto se tiene, como decimos en San Carlos, se raja o se quiebra, pero tiene que pasar algo ahora en el mes de agosto. La verde y blanca Maurenclar ve con mayor viabilidad la aprobación del impuesto a sociedades. Al menos dos de ellos están en la agenda de la alianza. Por ejemplo, el de fraude fiscal y el de impuestos a sociedades. Yo siento que impuestos a sociedades puede ser que salga lo más... sea el primero que salga, porque estamos bastante maduros en el... lo que sí no estamos de acuerdo es en la condonación de las deudas y ahí es donde estamos tratando de ponernos de acuerdo. En el sentido de que si ya hay personas que pagaron, no podemos penalizarlas por haber cumplido con la ley. Por lo tanto, una amnistía en ese sentido no suena, ¿verdad? No suena porque es premiar la falta. Los legisladores afirman que si contemplan los feriados del 2 de agosto y Día de la Madre, son pocos los días efectivos de sesiones, pero con acuerdos firmes pueden aprobar temas de gran impacto nacional.